Estaba viendo que en el momento que sucedían los disparos, el señor este con un montón de títulos vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad, paz, don Vladimir Padrino López, estaba recorriendo una fábrica que hacen sables, es muy importante eso, no pudo dar informe sobre el tiroteo porque estaba jugando a los soldaditos. Ay, en el que se ha hecho tanto daño, tanto daño, tanto daño. Estamos hablando de que esto todo sucedía al lado de la comandancia principal de uno de los componentes de las Fuerzas Armadas, de la cual él es el ministro de la ESA. Tú sabes que entre tantas cosas, esto es bien importante porque es un dato bien interesante para que la gente tome en consideración este asunto. Esta área, la Cota 905, también hace frontera con lo que se conoce como la Avenida Nueva Granada y Avenida Victoria en Caracas. En ese cruce de avenida se encuentra la Roca Tarpeya. Sobre la Roca Tarpeya está el helicoide, la sede del organismo de la Policía Política del Estado venezolano, la sede del CELIN. Entonces, entre los videos que corren hoy, hay un video donde se ve la gente corriendo despavorida ante la plomamentazón salvaje, tableteo de ametralladoras que protagonizaba esta banda amponil en la zona, donde, te repito, está la sede del CELIN, la sede principal. Pero a lo mejor estaban con las ventanas cerradas y no escucharon. Quiero que me expliques, en 1999, en la Cota 905, la acción bolivariana incluye las llamadas zonas de paz. ¿Qué son esas zonas de paz? ¿Qué zonas son? Otorgarle soberanía a la delincuencia. La policía no puede entrar, la delincuencia allí es la que rige a sus anchas. En esos años también se explicó que para aquel momento Venezuela tenía, en aquel momento, 18 mil bandas armadas de delincuencia estaban en las zonas regadas. En aquel tiempo, esa contabilidad y la propuesta de las zonas de paz la hizo el viceministro de Interior y Justicia, el hijo de José Vicente Rangel, de comunista ya fallecido, José Vicente Rangel, se llama José Vicente Rangel Ábalos, José Vicente Rangel Ábalos, y en la actualidad él vuelve a ser alcalde del municipio de Suter. Yo sé que es tan difícil intentar explicarle a la gente esas realidades, pero entiéndanlo que cada uno de esos capítulos, cada uno de los que se hizo, cada uno de esos espacios, darle esa bandera de las zonas de paz, esta realidad que se vive hoy, el armamento de ese momento. Aquí la gente tiene que recordarse al inicio de esta desgracia en el 2001, una vez que existía la policía metropolitana, la policía metropolitana se acercó por la avenida Sucre de Catia hacia el 23 de enero, y uno de esos vehículos blindados, creo que lo hacían el rinoceronte, recibió impactos directos por un fusil .50 desde las torres del 23 de enero, atravesando el blindaje. Estamos hablando del año 2001, estamos hablando de 20 años atrás. Esa era la realidad que estaba imponiendo el chavismo en ese tiempo, y esa fue la realidad que fue avalada voto a voto continuamente bajo tratamiento democrático. Entiendo una cosa, si usted marchó en abril del año 2002, si usted se abstuvo en el año 2005 en seguir legitimando esta barbaridad, esta vestimenta democrática, usted tuvo la razón. Entiéndalo y pregúntese, ¿cómo hicieron de usted un guiñapo ridículo para que esto se hiciese de democracia una y otra vez? Es muy importante que usted se haga esa pregunta. ¿Cómo hicieron de usted un tonto útil para la destrucción de Venezuela cuando esa realidad la vivimos, la sabíamos, y sabíamos que era total y absolutamente patrocinada por el chavismo? La gente tiene que saber esa realidad, tiene que entenderlo, tiene que reflexionar sobre ella, y comprenderlo para poder reaccionar y poder recuperar a Venezuela. Este martes 16, Don Maduro dijo, Este año, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones para gobernaciones y para alcaldías. La campaña electoral está desacrada. Es otro punto que es muy importante, y para eso están todos los organismos internacionales de una vez haciendo increíbles esfuerzos para poderle dar visos democráticos a la misma. Por eso, para poderle dar visos democráticos a la misma, van a hacerle un llamado de efecto al presidente interino Guaidóa, que estimule que las mismas sean participantes, porque va a haber el custodio internacional de los mismos, porque desde el poder local se viene la oportunidad de la recuperación de espacios y el contacto con la gente, y que la gente se siente desplicada con otro tipo de convierno, y generar las simpatías necesarias para una eventual elección presidencial. Ese es el festival de paja que le van a meter a la gente en la cabeza, mucha gente lo va a aplaudir, y esa es la realidad de, perdón, esa es la ficción en que monta la gente frente a esta realidad. Lo cierto de eso es que sí, la campaña está encendida, Maduro la estimula, podemos encontrar, para quien crea que esto no funciona así, o no funciona de la misma manera, desde un paseo por las emisoras de radio AM y FM en Venezuela, y va a ver a distintos candidatos de la oposición que cuentan con programas radiales donde ellos están haciendo beneficios sociales, están en campaña, va a haber elecciones, y ellos van a participar, están contando con que la gente les sea lo suficientemente estúpida para poderles darle seguimiento y continuar con el soporte. Lamentablemente va a haber gente, va a haber gente, es triste, pero nadie entiende, en Argentina se avisó, y se avisó, y se volvió a avisar, y Cristina otra vez haciendo lo que quiere, Entonces, no sé hasta dónde hay que llegar, porque dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero estamos viendo la destrucción total de un país riquísimo, de un país que tiene de todo, tanto que tiene hasta Maduro. Eso es algo muy importante que el mundo no comprenda, porque quizás, tú sabes que el venezolano no lo comprende, el venezolano es sumamente, cómo decir, le encanta autoflagelarse, porque aquí, aquí tú te encuentras a tanto venezolano tan idiota que dice, no, la maldición de Venezuela es petróleo, no, Venezuela jamás hubiese, el problema de Venezuela es que tiene petróleo. Ah, claro. Entonces, ahí tú te das cuenta que estás hablando con un imbécil, ¿no? Entonces, resulta que te encuentras al lado, puedes encontrar al lado con un imbécil que, dentro de su teoría, en esa discusión profunda, te dice, no, vale, es que el problema es que Venezuela no tiene temporada, si Venezuela tuviese el rigor del invierno, sería otra cosa. Ah, tú tienes problemas con el país del verano y la primavera eterno. Todo el mundo quiere. Exacto. Lo que todo el mundo quiere, no, para el venezolano son malísimos, ¿no? Falta el pendejo que te diga, es que aquí no hay huracanes, ¿no? Pero, ah, el problema es que aquí no hay huracanes. Entonces, porque no hay huracanes, buscan un huracán que se llama socialismo. Exactamente. Como todo era bendición, vamos a joder a Venezuela poniéndole socialismo. Porque eso lo hizo el venezolano, por eso es muy importante que se entienda. Ah, claro, Cuba, lo que es todo, esto es todo, eso sí, pero es muy importante que se entienda que aquí se extrajo al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, en 1958, para darle paso a todo este desastre, a este camino al socialismo, para llegar a esta imposición de esta tiranía comunista. Es muy importante que se entienda que aquí hay un proceso para la destrucción de Venezuela, implantado desde hace mucho, mucho tiempo. Que el hecho de que hoy estén todos estos países buscando vedrar dentro de Venezuela, y esto me vuelve a lo que hablamos del informe hace rato, de su resolución de conflicto, viendo lo inútil, lo inexistente de Guaidó, viendo que el gobierno no ejerce soberanía, en Caracas, quizá la resolución del conflicto próximo que plantea John Wall tenga que ser una discusión entre Irán, Rusia, China, de cómo resolver el problema venezolano con los planes y el LL, porque Venezuela no tiene ni soberanía ni representación como Venezuela, porque hay que volver a este punto. Que alguien piense a estas alturas del ridículo salvaje de lo que se está viviendo en Venezuela, frente al hecho del entendimiento por gran parte de la población, de que esta cosa que llaman oposición no representa absolutamente nada, y que el gobierno no genera ningún tipo de simpatía. Ya se ve, se vio en la mentira electoral, quedó clara en la última mentira electoral de diciembre. Que crean que esas decisiones tienen algún tipo de validez o discusión, tienen algún tipo de importancia, para la realidad de lo que está viviendo Venezuela, es el colmo del absurdo. Es el colmo del absurdo. Venezuela es un estado fallido. Si no se quiere entender lo que es un estado fallido, dése un paseíto por lo que ha sido la vida en los últimos 20 años de Yemen. Lo único que nos falta es esa parte. Digo, lo que nos falta es la violencia absolutamente desatada. Y hoy tuvimos una foto de la... Señores, el problema que Venezuela está viviendo es increíblemente grave y profundo. Profundo. Lo peor de cuentas es que es increíblemente fácil de resolver, si se entiende que no existe espacio para el juego de la democracia. Si se entiende que la democracia se murió. Si se entiende que lo que está en juego es la entidad física de la democracia. Si se entiende el riesgo internacional que significa que las increíbles riquezas que tiene Venezuela sigan en manos de organizaciones criminales. Me extraña que nadie le haya echado la culpa al relámpago del catatumbo de lo que pasa en Venezuela. Hubo un tiempo que se le echaron, ¿no? Pero, ¿qué es lo que regimos? Sí, hubo un tiempo que se le echaron también. Decían que era una cosa muy fea, etcétera, pero cuando se dio cuenta de que gracias al milagro del relámpago del catatumbo se contribuyó para ese efecto contribuida en la generación de ozono que ayudó a la capa de ozono, muchos se empezaron a sentir de nuevo reconciliados. Mira, Jenny, es que tú no entiendes. Aquí hay gente, aquí la gente le encanta autoflagelarse de esa manera y esta maravillosa tierra, esta increíble tierra, esta tierra maravillosa es jodeada por tanto venezolano imbécil ¿Por qué no empiezan a flagelarse por los 30 millones de dólares que va a desbloquear Estados Unidos para que el guiado compre vacunas? Van a ser 100 millones, van a ser 100 millones. Van a ser los 70. ¡100! Sí, van a ser. Eso es su primera etapa, porque esto nada más alcanzaría para 12 millones de vacunas. Claro, pero esto es en una mesa de diálogo con Don Maduro, por supuesto. Claro, y solicitada por juez. Este, mira, y estas son las que se dicen de manera pública antes de que salga alguien con el chisme, ¿no? Entonces, qué buena excusa hacerlo en nombre del COVID, cada una de estas cosas. Pero lo cierto es que no hay novedad en ese tipo de reuniones. Vamos a poner un efecto en el tiempo de los distintos esfuerzos que ha ido haciendo la oposición por legitimar internacionalmente a Maduro. Y uno de los puntos es que antes de que se desatara el COVID, en marzo del año pasado, nosotros mismos conversamos sobre el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de Guaidó en facilitar una solicitud de crédito ante el Fondo Monetario Internacional y así legitimar por bandas a la estructura de Maduro. El Fondo Monetario Internacional en ese momento se echó para atrás y dijo que no podía hacerlo. Pero el gran esfuerzo que estaba haciendo la estructura de Guaidó para conseguir ese crédito y desde que no entonces ir dándole legitimidad a la particular forma de gobernar de la tiranía, hoy se ve culminado gracias a esta increíble oportunidad y a la solicitación por parte del embajador de los Estados Unidos de este increíble esfuerzo conjunto. Santa bolsa. Perdona, perdona. Él no sirve para otra cosa, ni ninguno de ellos sirve para otra cosa, no te preocupes. Igual lo único que se va a obtener de ahí es absolutamente nada. El dólar al 19 de marzo está a 1.835.391.02. O sea que con el nuevo billete de un millón de bolívares compro 54 centavos de dólar. ¿Me alcanzan para comprar un pan? Defender la panadería. Sí, con el billete de un millón puede, sí, quizá comprar lo que se llama, lo que aquí se conoce como una camilla, es como una baguette. Pero y los billetes de 200.000 y 500.000 bolívares no sirven para nada, son monedas. No sirve para nada, no sirve ni como moneda, no sirve absolutamente para nada. Igual que el de un millón no sirve absolutamente para nada. Porque cuando te dices de una vez que el billete de más alta denominación del país no te alcanza para comprar medio dólar, ¿cuál es la realidad de lo que estás imprimiendo? Es un absurdo. Y más cuando tú tienes el país técnicamente absolutamente dolarizado, como sabíamos. y le explicábamos por qué iba a suceder. Entonces, frente a esa realidad que está viviendo Venezuela hoy, Venezuela hoy queda con que en algún momento seguimos hablando de bolívares como algún tipo de referencia para el pago de ciertos servicios, pero no para la vida regular del venezolano. La vida regular del venezolano es en dólares. Lo que pasa es que todavía se tiene que pagar la electricidad mientras esté en manos del Estado y se mantenga el precio subsidiado alcanza para poder decir que se paga en bolívares. Porque por más que el aumento exista y las cifras a pagar por servicio eléctrico en diversos sectores de Caracas se monten sobre los 10 millones de bolívares, estás hablando de que sigue siendo un servicio eléctrico ridículo cuando te dicen que son 5 dólares por electricidad. Un costo ridículo. Entonces, todavía son cifras que se siguen manejando en bolívares y se necesitan bolívares para poderlas cancelar. Lo cierto es que el día a día del venezolano es estrictamente el dólar. ¿Y cómo se sobrevive? De verdad es eso, se sobrevive. No es nada fácil para el que no tiene acceso a las oportunidades que brinda el proceso revolucionario. Vamos a suponer que quisieras ir a hacer la compra de la semana en bolívares. ¿Necesitas un camión para llevar los billetes? Sí, la suerte es que, tú sabes que los procesos revolucionarios también funcionan en sus tiempos, en sus tiempos y sus realidades. Hoy, gracias al efectivo electrónico, gracias a la liquidez electrónica, gracias a las tarjetas de débito, a los métodos de pago telefónico, no necesitas, porque no hay efectivo tampoco, no hay efectivo que valga y aguante. Esa realidad. Entonces, encontramos que las empresas están haciendo todo tipo de posibilidades para poder entregarle a la gente el vuelto, el cambio, cuando hay algún tipo de pago. Hay empresas que si te abonan a tu cuenta, hay empresas que están haciendo ese cambio, entregarte ese cambio, ese vuelto, a través de procesos de pago telefónico. Ya no hayan que inventarse. Una cadena de tiendas había sacado un dólar con su marca, para poder darte el cambio y que volvieses a comprar en la tienda, pero entonces el gobierno se la suspendió porque hubo gente que se quedó. Porque el cambio, la gente lo quiere recibir de nuevo en dólares, por supuesto. Y no hay, no hay circulación, sino hay ni circulación, ni siquiera de bolívares. Mira, intentar explicar esto siempre es realmente complicado, porque el día a día del venezolano entre sobrevivir, entre intentar llegar a algún lado frente al caos y la destrucción que hay en las calles, frente a cada una de estas realidades y te encuentras con gente, con venezolanos allá afuera que dicen, no, pero yo voy a yo no sé quién comprando tal cosa en un bodegón y estaba muy feliz. Exacto, pero ¿quién lo pagó? ¿Cómo es ese reflejo frente al resto de la población? Y pregúntale a yo no sé quién si por donde en la calle se pudo llegar no dejó la mitad del vehículo, porque lo más seguro es que haya caído un buen comienzo. Pregúntale a ese yo no sé quién si no terminó de salir por la tienda con miedo a ampliar una tránsula. Noel, el que no es venezolano te escucha hablar y le hierve la sangre, ¿cómo puede ser entonces que haya tanto político opositor que no se le caiga la cara de vergüenza? Y con todo lo que está pasando en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores don Jorge Arreaza acusó este jueves al secretario general de la OEA de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia por lo que debería responder por sus actos contra la democracia. A su camarada. Claro. Si la gente quiere algún tipo de... si quiere darle a la gente algún tipo de discusión sucio título a esa realidad, eso es dialéctica entre el trotskista y el salino. Estaba viendo que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil reiteró que continúan abiertos los vuelos solo hacia y desde Turquía, México, Bolivia, Panamá y República Dominicana. Sí, por la pandemia, pero es que están sucediendo tantas cosas a la vez que el mismo gobierno no se entera o se hace los locos frente a las cualquier realidades de distintos emprendimientos extraños y llega de repente un avión de yo no sé qué, un par, y trae hasta turistas. Tú no entiendes lo que está sucediendo, uno no puede entenderlo. Esto es un asunto que de verdad es el colmo de lo absurdo. Es realmente increíble, es realmente increíble dos dólares, es un salario mínimo y se venden de unidad. No, y mucho más. Sí, aquí desde hace mucho tiempo se vende un cigarrillo y van caminando con la calle y van ofreciendo un cigarrillo y se ha vuelto un pago también, ¿no? Porque tú sabes que en las calles te estacionas en algún lado y sale alguien que dice que te cuida el carro. Entonces, se convirtió también en una moneda de pago. Las monedas de pago en Venezuela debido a la falta de efectivo son cigarrillos, un kilo de harina, un kilo de arroz. Esa es una moneda de pago como un rollo de papel higiénico. Eso es lo que dice el año de Venezuela. Entonces, estamos con el trueque. Yo te doy un kilo de arroz y vos me cuidas el auto y listo. Sí, y el trueque es mucho más grande en distintas partes. Hay una zona en el oriente de Venezuela donde la gente sale y los productores agrícolas menores de la zona de Barrovento llegan hacia allá y en un puente, en un distribuidor de allí te cambian productos frescos, plátanos, lechugas, maíz, productos frescos por un artículo. Entonces, te ponen ellos allí y te cambio esto por un artículo. ¿Qué es un artículo? Eso, un rollo de papel, un kilo de arroz, un kilo de algún tipo de grano, de cualquier cosa procesada y ellos te lo cambian por algo fresco sin que exista intermediación comercial lógica. Es un gran avance en todo lo de desarrollo socialista, ese tipo de vida tribal es que es algo que enferma, de verdad, enferma. El nivel de retraso que impone el socialismo es una cosa increíble y la gente simplemente se dedica a sobrevivir y pierde el tiempo sin entender que tiene derecho a vivir. que te obligan a pensar en qué hago después, qué llevo a la mesa. Entonces, el sobrevivir te hace olvidar que tenés el derecho a vivir. El derecho a vivir y para el derecho a vivir lo primero que tienes que comprender es que se tiene el derecho natural a la gente de la libertad. Hay una frase que yo coloco en un artículo hace mucho tiempo y quiero recordar porque es base de los instrumentos que puede traer. Me entino en la tribuna pétrea el derecho natural a la libertad y me abrigo en la declaración universal de los dos. ¿Entiendes? El derecho natural no es legislarlo. Venezuela tiene derecho a salir y Venezuela no tiene derecho a reclamar su tierra. A reclamar su tierra por encima de lo que te quieran imponer, por encima de esa mentira del juego democrático, de la resolución de conflictos, de la negociación y diálogo con gente que ni siquiera puede ejercer la soberanía. Estaba viendo que Rick Scott que fue gobernador en Florida dijo que hay que responder el tuit acá está nunca debemos parar de trabajar para responsabilizar a Maduro por sus crímenes y cortar los fondos que usa para aferrarse al poder. Mi ley bipartidista se aprobó hoy por el 17 de marzo de manera unánime en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos. La ley Bolívar es una ley impulsada por Marco Rubio, Jackie Rosen, Rick Scott y Tom Tillis. La ley Bolívar es bien interesante y bien amplia y va a chocar mucho si logra avanzar va a chocar mucho con ciertos intereses que están corriendo con el esquema de reapertura petrolera que Maduro quiere imponer. porque la ley Bolívar es muy amplia en ese juego con respecto a las negociaciones con el régimen de Maduro no solo con respecto a PDB y las sanciones que va a llevar cada una de estas empresas haría que un espacio de los planes del régimen de Maduro se echen para atrás de una manera grande. Entonces es bien interesante hacer la sección Quedan unos minutitos nada más y lo que yo quería pedirle a la gente que siempre nos sigue es que escuchen lo que dice Noel Alejandro Leal Pueden ir a las grabaciones años atrás Venezuela Betada en la página del Profe Morales en el canal de YouTube y vean que todo lo que nos viene diciendo por lo menos desde 2014 que yo lo conozco todo todo se cumple no es que sea un gurú adivino que viene de Júpiter no es una persona que razona piensa y no se molesta enojándose sino se preocupa por mejorar por recuperar la soberanía de su tierra no es difícil no propone imposibles Venezuela tiene todo Venezuela lo vale Venezuela es rica solo necesita que el venezolano despierte y diga basta de socialismo basta de oposición mentirosa basta empezar de cero y no con elecciones libres con alguien con un látigo con mano dura no se puede miren lo que pasó en Bolivia miren Argentina miren Brasil el mundo les está golpeando la cara con todo lo que pasa por favor desde que nos estás hablando siempre tuviste un norte y tenés que conseguirlo cuando tu gente despegada hay que despertar Venezuela no va vaya que sí disculpame me salté un poquito pero me da bueno gracias